Vamos a tocar el nombre que nos encargó mi canal, Juanito Online, por supuesto, esta noche parlándose a ustedes, salgo del grupo Mr. Chupón Lo voy a complacer hoy, pa' que la grabe mi canal y la suba a sus canales, muchas gracias, claro que sí, también nos acompaña toda la gente que hoy vino a bailar, vino a gozar y vino a disfrutar Esta canción que lleva por nombre, te doy mi corazón, mamacita, haz lo que quieras con él, verdad de Dios, te doy mi corazón, esta noche Estas son las cumbias de Puebla, las cumbias sabrosas, vámonos, vámonos a bailar, venga Y llegó, y llegó, y llegó, pa' que lo grabe, sacamos la chamera, ponte a chambear, carnal La voy a repetir porque la bailé chingón esa noche, venga, ahora sí, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena Y llegó, y llegó, y chinga llegó, cerveza en mi cabeza, marihuana en mis pulmones, llegaron, infamosos del barrio, tomó chingones, papi de papis, papi chulo Jefe de jefe, jefe de jefe, chino jr, smiley, infamosos jr, russo, kevin, muero, jordan, crecencio, guantes y cumbias, kikis, rodortega, infamosos rujos y chui Mi chamaca, Ananay, si, venga Todos los barrios Santiago, aquí en el jersey En la soledad, sus latosos, cien por ciento Tan solo que yo Raza loca, me duele quien me esté Raza loca, soledad Raza loca, me siente de una vez Si ¿Cómo se llama? Te doy mi corazón, necesito tu perdón Échame con malazo, perdón Te doy mi corazón, y una energía Rojas, rosas Los compadres del sabor Te doy mi corazón, yo soy cumana Nueva rumba Y magia Te doy mi corazón, y el papá de los sonidos Somo hoy ¿Dónde quiere que se vende hoy? La banda maldosa La telpa San Francisco Dos tímicos con Puebla Lo dice mi chamaca el viejo María 4, sección 4 Brooklyn Nueva York Tu cuate el viejo Y manía Puro, 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 puro amor Huele a mole Un chingo de como naces ¡Eh! 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 Sacculo Y yo soy el mamaro ¿Quién más? ¿Y el frijol? ¡Ajá! Esta noche ¿Quién más, y como pocas se te acuerda, o bones? Puro guerrero en la venda Esta noche hay chicharriles en la venda En la puerta de la entrada Pásenle joven, pásenle joven Chicharriles ¿Cómo dice? Hoy con la barrumba Esta noche venga Bajo elito live En esta soledad Te doy mi corazón Te doy mi corazón Necesito tu perdón Necesito tu carnaval El negrito sin amor El cuchillo sin amor La pequeña Lulú Con manos de pala ya sabes Puro guerrero en la venda Necesito tu carnaval Te doy mi corazón Hace cuenta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Juanito quiere otro cachino Juanito quiere otro cachino Juanito quiere otro cachino Ahí te vas sin salivazo Sete Este es el esfuerzo, camacho Mi chamaco, percha Un maldero De cora, 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 corazón Hay corazón Vengan para los chocolesiados Este es el profesor borrego El borrego mix Chaneque, el blanco El deseadito El más deseado Arroz Comolazo de madrazo Este es el deseadito Me pongo a tomar Me pongo a olvidar Lo que siento por ti Te doy mi corazón Me pongo a olvidar Me pongo a olvidar Me pongo a olvidar Me pongo a olvidar Si me pongo a olvidar Llegó Discomóvil Pensilvania Para el güero Es un pichucho Es un petón Mopo Vamos Oso Cuino Alex y Carlos Ocos Rojos Y Zapanamba Y la muñeca La hermosa Medina Comolazo perrón Te doy mi corazón Necesito tu calor Te doy mi corazón Hace vuelta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una atención Necesito tu calor Te doy mi corazón Hace vuelta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una atención Necesito tu calor Te doy mi corazón Hace vuelta tu mirar Dame una razón Que contigo quiero estar Semana Rola Te doy mi corazón Grupo Mr. Chipón La Rola es de Puebla La Rola es sabrosa ¿Viste? Tócale, 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 tócale Juanito Live La Champa Manea Desde la urbe de Hierro, New York Para Tony Está firmada esta fiesta Muchas gracias Vaya la cumbia Upa, upa Piqui, piqui Upa